Alí, alí, oh, alí, oh, alí, 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 primita mía se la llevo A la velita del río, te estoy esperando a que me lleguen tus besos, tus besos de contrabando A la velita del río, niña, te estoy esperando a que me lleguen tus besos, tus besos de contrabando Tus besos son para mí, tus labios son de canela, tus besos son para mí, tus labios son cosa buena Tus besos, tus besos son, son para mí Del party tiene matrícula de honor, rompe la pista y se pone en dembow Es la reina del flow, llega la niña y se roba el show Del party tiene matrícula de honor, se hace viral con los vídeos del TikTok Es la reina del flow, es que esta niña lo tiene todo Me manda emoji de la lengüita, esa botita o que al verlo se quita Ella mueve la cadera como nita, ella agüita, agüita Me manda emoji de la lengüita, esa botita o que al verlo se quita Ella mueve la cadera como nita, ella agüita, agüita La beberita del río, niña, te estoy esperando A que me lleguen tus besos, tus besos ya están trabajando La beberita del río, niña, te estoy esperando A que me lleguen tus besos, tus besos ya están trabajando Tus besos son para mí, tus labios son de canela Tus besos son para mí, tus labios son cosas para Tus besos, tus besos son para mí, tu esencia Te voy a regalar, una rocha pa' tu pelo Con tu cara tan gitana, con la que sepa lo que yo te quiero Yo muero por tenerla, eres lo que yo más cabelo Agua La beberita del río, te estoy esperando A que me lleguen tus besos, tus besos ya están trabajando La beberita del río, niña, te estoy esperando A que me lleguen tus besos, tus besos ya están trabajando Tus besos son para mí, tus labios son de canela Tus besos son para mí, tus labios son cosas buenas Tus besos son, tus besos son de canela Tus besos son, tus besos son para mí